...aparece la Córdoba de Aragón. Si uno viene ante un matrimonio, y en este matrimonio surge una figura, el Conde Rey, Conde de Barcelona y Rey de Aragón, empiezan a ser más personas. Aunque los territorios siguen separados. El Condado es una cosa, el Rey de Aragón es otra. Lo que ocurre es que el Conde de Barcelona y Rey de Aragón es el mismo, es el mismo personal. Ser soberano de territorios por separado, es eso, una condencia federal. Siglo XIII, aparece en escena, llama primero el Conquistador, Conde de Barcelona y Rey de Aragón. Yaoma lo que hace es conquistar todo lo que se encuentra. Primero todos los condados catalanes, y los pone bajo su pulmón.